Este es su noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m. Hoy en Los Ángeles, los centros de recursos comunitarios de Blue Shield Promise y LA Care, que operan en el condado de Los Ángeles, también estarán ofreciendo vacunas, pero estas serán contra la influenza y serán gratis. La clínica móvil se instalará hoy en Wilmington, funcionará con opción de autoservicio solamente y para residentes de estas áreas mayores de 3 años de edad. No es necesario hacer cita, el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Los Ángeles Harbor College. Este es su noticiero Telemundo 52 al mediodía. Y por otra parte, también preocupa la temporada de gripe. Por eso, Blue Shield Promise y LA Care están ofreciendo hoy vacunas contra la gripe gratis en Wilmington, concretamente en Los Ángeles Harbor College, donde estarán hasta las 2 de la tarde recibiendo a todos los interesados. Me parece excelente la idea porque yo tenía que pagar todos los años para ponerme la vacuna. Y mañana continuará con esta iniciativa de vacunas contra la gripe en Englewood, pero tengan en cuenta que allí solo tendrán disponible la opción de servicio sin que los beneficiarios se bajen de su vehículo.